En el episodio anterior... En este momento nos encontramos en la ciudad de los payasos asesinos porque vinimos a rescatar a Parcerico. Me parece que no hay nada. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Parse! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Ese es el jefe de los payasos asesinos. Tenemos que irnos lo antes posible a este lugar. Tenemos que encontrar a Parcerico ya e irnos porque podemos estar rodeados de más payasos. ¡Parse! ¡Parse! ¡Creo que se está convirtiendo en payaso! Es decir que si se pelea Parcerico contra el jefe de los payasos, Parcerico puede ganar. ¡Claro! Y de esa manera terminaríamos con todo esto. ¿Lo quieres salvar, sí o no? Sí, lo quiero salvar, pero también quiero salvar mi vida. ¡Pato! El payaso puede venir en cualquier momento. Date prisa. Lo voy a desatar en este momento. Dale. Tú tienes fuerza, dale. Yo quiero que tengamos suerte. Dale. Dale. Desenvuelve. ¡Parse,arse, soy yo! ¡Parse,arse, soy yo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pato! ¡Llegó el payaso, Pato! ¡No! Los saludos del día de hoy son para... Carlos Roja, Fernando Choque y Mía Jazmín. Hola, hola, patitos y patitas. Sean bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, Parcerico y el jefe de los payasos se encuentran peleando en este momento. Solo espero que Parce gane para terminar con todo esto. Pues ojalá. Yo lo veo que está peleando bastante fuerte. El payaso está muy débil. A ver, como dijimos, Parce tiene mucha más fuerza en este momento que el payaso. Entonces esperemos que le pueda parar. Mira, mira, se cayó. Se cayó, se cayó el payaso. ¡No está orcando! ¡Se le está orcando! Mira que Parce le va a tirar. Sí, sí, sí. Acá se le está. ¿Qué le pasa aquí? Algo le pasa en mi corazón. Está funcionando. Se le está haciendo. ¡Se cayó, se cayó! Se le está haciendo el veneno a Parce. Lo está volviendo a la normalidad. Creo que funcionó, Pato. Creo que funcionó. Tenemos que ayudarlo. Dale unos segundos. Dale, dale. Porque todavía puede ser peligroso. Pobrecito. Mira cómo quedó el payaso tan bien. Pero eso no me importa. Me importa más, Parce. Parece que funcionó. Y parece que Parce logró ahorcarlo. Vamos a comprobar si el jefe de los payasos realmente está desmayado. Parece que sí. Parece que no reacciona. Parce. Parce. No reacciona tampoco. Parce. ¿Me escuchas? Ahí está. Parce. Ya se abrió los ojos. Con cuidado porque puede estar todavía bajo los efectos del veneno. A ver. Parce. ¿Me escuchas? No creo que está reaccionando ahí. Ahí está. Ahí está. Parce. Despacito, despacito. Es que es muy fuerte lo que vivió Parce en las últimas horas. ¿Estás bien? Amor. Sí, sí. Pato. Parce. ¿Estás bien? Chicos. Por fin volviste a la normalidad. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que sucedió? ¿No te acordás de nada? No, de nada. El jefe de los payasos asesinos te secuestró. Te trajo hasta este lugar. Peleaste con él y recién logramos recuperarte. ¿El jefe? Sí. ¿El jefe? Calma, calma, tranquilo. No te alteres, no te alteres. ¿Y dónde está el jefe? Está acá. ¿Cómo? Se fue. Y solamente quedó la cabeza del jefe de los payasos. Como te digo, Francisco. Para mí era una misión muy difícil. Para mí tendría que haberlos acompañado. Pero Pato no quiso. Bigotes, ¿qué estás diciendo? Si vos te encerraste en el baño. Pato me lo contó todo. Eso te contó Pato. Pero la verdad es la que estoy diciendo yo. Soy el más valiente de la casa. Y Pato no dejó irme. Y por eso seguramente le pasó algo malo. Y Tates también debe estar lastimada en este momento. No, Bigotes, no digas eso. A ver, es verdad que están tardando un montón de tiempo. Pero también hay que pensar que la ciudad de los payasos es muy grande. Tienen que buscar por todos lados. Yo recién intenté comunicarme por WhatsApp con Pato. Y no recibe los mensajes. Eso es una señal de tragedia. No, Bigotes, es así. Pato puso el celular en silencio porque si le llega un mensaje como alguien como vos, el payaso lo puede descubrir. Francisco, vos crees mis palabras. El más valiente de la casa siempre fui yo. Parce, ¿seguro que ya estás bien? Sí, seguro. ¿Será que nos podemos apurar? Tenemos que llegar cuanto antes a la casa. Ya, ya nos vamos a ir. Tenemos que guardar rápidamente a este payaso a la colección nuevamente. Pero lo importante es que tú te sientas mejor. No, lo importante es que estamos todos bien aquí. Y esto fue culpa de alguien. Alguien que sacó la cabeza. Parce, yo quiero pedirte disculpas por haber abierto... Disculpa, ya sucedió todo. Te quiero pedir disculpas por abrir ese placar, encontrar la cabeza del jefe de los payasos. No sabía que todo esto podía pasar. Si no, no lo hubiese hecho. Agradece que esto no fue peor. Agradece que estamos bien. Si hubiese esto sido peor, todo hubiese sido tu culpa. Ya, moria, cálmate. Estás muy alterado. Ya nos vamos a ir. Cálmate, cálmate. Ahora no sabemos qué pueda pasar más adelante. Esta cabeza está fuera del clóset. Tenemos que ir a encerrarlo ahora. Bueno, bueno, tranquilo, parce, tranquilo. Te pido perdón. Y entonces vamos rápido hasta la casa para volver a guardar esa cabeza. Me duele todo el cuerpo. Tengo muchas heridas. Sí, ya lo sé. Apurémonos, por favor. ¿Y qué pasó? Volvimos. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Pudieron encontrar a Parcer? Sí, salió todo bien. ¿En serio? Rescatamos a Parcerico. En este momento está con Tatis bajando del auto. Y lo mejor de todo es que se terminó la maldición del jefe y los payasos. Pudimos recuperar su cabeza. ¿En serio volvió a morir? Sí, pero la mala noticia es que Parcerico está muy enojado con nosotros por haber abierto ese placar. Yo creo que con el tiempo se le va a pasar, pero está muy enojado. Así que ahora cuando llegue, te pido por favor que no le hables del tema. Mejor me voy a esconder así un bebé. Me alegro mucho que esté bien, pero sí va a estar muy enojado. Exactamente. Pero bueno, la conclusión de todo esto es que recuperamos la cabeza del jefe de los payasos y ahora hay que guardarla de nuevo en el placar para que nunca más nadie vuelva a tocarla, nadie vuelva a liberarlo y que esto que sucedió sea el fin. ¡Guau, Parcer! Realmente es increíble. ¿Esta es la colección de la cabeza de los payasos? Es una cuarta parte de la gran colección de cabezas de payasos asesinos y de zombies. Mira, por ejemplo, aquí tenemos la cabeza del zombie de Maki Man. Tienes que tener mucho cuidado porque aún está el maleficio de este gran ser. Si te pones la máscara, te controla. ¿Eso es verdad? Es totalmente cierto. Pero no quiero probarlo ni intentarlo en este momento. No, aquí se encuentran algunas cabezas más al fondo y también en estos cajones. Y ya sabes que es muy importante no sacarlas de su lugar. Pero yo esta cabeza, la del jefe y los payasos, la encontré en la otra habitación. Cuando intenté entrar a esta, estaba cerrado con llaves. De seguro. Trató de salirse con las suyas. Como sabía que tú eras nuevo aquí en esta casa y era tu primera vez, quería engañarte. Y caíste en su trampa. Ahora vamos a encerrarlo con las demás máscaras. Listo. Me parece bien, parce. Y te prometo, como te dije en el auto, que no voy a volver a tocar. Vamos. A ver. ¿Qué vas a hacer? Aún tengo más cabezas. Hasta el mismo Grinch. Mira, tenemos The Campus, el demonio de la Navidad, la bruja y la cabeza. Y cuando la mujer barbuda se convirtió y este era un policía payaso. Y más al fondo hay más cabezas. Atrás hay más y más. Es increíble realmente. Entonces, parce, vas a dejar colocado al jefe de los payasos en ese lugar. En este lugar vamos a cerrar estas puertas para siempre. Y nunca más se tendrá que abrir estas puertas. ¿Entendido? Listo. Perfecto. Listo, parce. Gracias por no enojarte. Y te pido de nuevo perdón por haber encontrado esa cabeza. Como lo dije, agradece que todos estamos bien. Y especialmente, yo. Hasta acá el video de hoy. Si quieren ver la continuación, si quieren ver todo lo que sucedió, después de que guardamos las cabezas de los payasos asesinos, vayan ahora mismo al canal de ZTEAM. Link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!